Eso no es fácil de lograr, se necesita tener carácter, se necesita tener temple, se necesita tener visión, se necesita tener fe y se necesita de un equipo ser agradecido. Por eso te invito a que te pongas de pie, para que él pueda sentir el amor, pueda sentir el cariño, pueda sentir el respeto, pueda sentir que ha valido la pena. Como lo que no ha dejado en el camino, conmigo y conmigo, nuestro papá, y amante de nuestro recorrido, Camino, feliz. Buenas, buenas noches, Nueva York. Buenas noches. Aria Lorente de los Estados Unidos. Buenas noches a todos. Bueno, primero que no hagan, quiero felicitarnos a todos y a cada uno de ustedes que se encuentran el día de hoy aquí, a cada uno de los empresarios que ven camino a ser parte de la nueva generación de empresarios del siglo XXI, que es parte de nuestra misión como organización, como equipo. Hoy estamos hablando de un tema que cuando yo comencé no entendí al principio, pero con el tiempo uno lo va comprendiendo y va entendiendo la profundidad y el alcance que tienen los ingresos residuales. Hoy estamos hablando que ingresos residuales igual a libertad. Es parte del tema del tema del día de hoy. Y yo creo que para poder comprender la magnitud de la oportunidad que tienes en tus manos, es fundamental entender la diferencia entre un ingreso lineal y un ingreso residual. Porque hace 14 años atrás yo tenía un ingreso lineal. Yo recuerdo que desde pequeño mi padre me decía que estudia para que tengas una profesión y algún día tengas un buen estilo de vida a través de la profesión, un buen trabajo. Y eso fue lo que hice. Me fui a estudiar, me gradué de medicina veterinaria, comencé a trabajar, puse mi oficina, empecé a trabajar pocas horas inicialmente, después empezaron a aumentar las horas y después a aumentar más y más y más. Llegó un momento que estaría por la mañana de mi casa con las luces encendidas, regresaba por la noche con las luces encendidas. No sé si alguno lo ha ocurrido así en su vida, pero el dinero no era problema, porque el que trabaja mucho genera buen ingreso, pero estaba cambiando tiempo por dinero. Y cada vez que quería generar un mejor ingreso, tenía que poner más que más dinero. Y un día me preguntaba, pero tiene que haber alguna otra forma, tiene que haber alguna otra forma de uno poder generar un estilo de vida completamente diferente y poder gozar de mayor libertad. ¿Por qué me preguntaba eso? Porque habían pasado 12 años de mi vida muy rápido. Fue en un abril sin cerrar de ojos que se fueron 12 años. Y hoy día se fueron 12 años, pero ¿cómo que se fueron tan rápido? Y era porque no estaba tan ocupado. Y a veces nos pasa eso, estamos tan ocupados en el juego de ganarnos la vida, que se va la vida misma. Y a veces no nos damos cuenta, porque llegamos a los 60, 70 años, miramos hacia atrás y nos preguntamos, ¿qué pasó con mi tía? ¿qué pasó con mi sobra? ¿qué pasó con toda mi vida? Lamentablemente se perdió en ese juego. El empleo fue una creación del siglo XX y fue muy bueno para nuestros abuelos, fue muy bueno para nuestros padres, pero en pleno siglo XXI que estamos viviendo, las estadísticas demuestran que ya el empleo no es la mejor opción. Un empleo tradicional, un negocio tradicional, tal vez no es la mejor opción para alcanzar el nivel de libertad que cada ser humano busca. Y hoy te quiero llevar y profundizar en lo que son los ingresos residuales, para que podré entender el porqué de mi ingreso residual se alcanza un mayor grado de libertad. Comencé a trabajar en aquel momento y trabajaba, trabajaba, y yo decía, pero, ¿hasta cuándo? Llegaba súper agotado a mi casa, hasta que llegó esta oportunidad. Te soy sincero, inicialmente no podía entender gran cosa. Nunca era empresario, porque en mi familia ni siquiera había ningún empresario. Mi abuelo no era empresario, mi papá no era empresario, por lo tanto genéticamente estaba fracasado como empresario. Pero el ser empresario es algo que se aprende, que se desarrolla a través de un proceso de experiencias. Y yo dije, bueno, si yo otras personas que han aprendido, yo podría aprender esto que me están hablando. Y me hablaban de los ingresos residuales, pero no entendí, en el momento no pude comprender la dimensión de lo que es el ingreso residual. Pero lo fui comprendiendo poco a poco a través de un proceso. Porque me di cuenta que lo que me tomó ocho años de estudio, en año y medio, esta profesión, el concepto de redes de mercadeo, había superado el ingreso de la profesión. Y yo dije, espérate, aquí hay algo que nos cuadra. Ocho años versus año y medio. Y me puse a empezar a comparar. Y yo dije, espera, me dedico de lleno a la industria de las redes de mercadeo. Hace poco, alguien me estaba preguntando que le explicara lo que era un ingreso residual. Íbamos en un auto, estaba, era un doctor, iba al frente del auto manejando, cabrón rocha al lado, y yo en la parte de atrás del auto. Y él me pregunta que le explicara los ingresos residuales. Y yo no se me ocurría qué decirle, porque no tenía ni un papel de lápiz, tampoco le iba a poner a que estuviera mirando para que tuviera un accidente. Pero se me ocurre en el momento decirle, mire doctor, yo lo que le puedo decir, que ya hoy en día han pasado 14 años en este proyecto, y lo que antes me tomaba 35, lo que antes me podía haber tomado 35 años de mi vida trabajando como médico veterinario, hoy en día en este negocio lo genero en un año. Y eso es lo que representa un ingreso residual. Pero no solamente es por el ingreso que genero en un año, que representan 35 años de mi vida en la medicina veterinaria, sino que en este proyecto de negocio, yo le dedico 2, 3 horas al día, tal vez 4, 5 días a la semana, que si lo multiplicamos por un año son 700 horas de trabajo. Pero si hiciera lo mismo en la medicina veterinaria, requeriría de 130 mil horas de trabajo. ¿Qué usted prefiere, doctor? Y me dijo, no, 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 ingreso residual. Y eso es lo que le pregunto el día de hoy. ¿Qué usted le prefiere? Porque ahí está la gran diferencia. No es lo mismo trabajar 700 horas para producir un ingreso, que trabajar 130 mil horas para producir el mismo ingreso. Entonces, significa que en el ingreso residual hay mayor libertad, porque no depende del 100% de tu esfuerzo. He visto a través de unos años que hay gente que va bien en el negocio y aunque van bien, abandona. Sería cosa de locos, y bien en un negocio, que te vas a durosamente bien y tú abandonar. Pero ¿tú sabes por qué abandonan? Porque no saben que va bien. Porque no entendieron el ingreso residual. Porque si yo no hubiese entendido el ingreso residual, el primer mes de este negocio hubiese abandonado. ¿Tú sabes por qué? Porque el primer mes de negocio, mi primer cheque fueron 57.34. 57.34, ¿pero qué es esto? Yo soy un doctor, 8 años de estudio, 12 años de experiencia, y me pagan 57.34, y yo llevo un mes en este negocio dándole con todo para 57.34. Me rajo. No estuviéramos aquí el día de hoy. ¿Iba mal? No. Iba bien. ¿Tú sabes por qué iba bien? Porque cuando yo tenía mi contrato, llené el contrato en el momento y no tenía a nadie. Simplemente tomé una decisión y llené un contrato. Y en ese primer mes había afiliado dos personas. Mi negocio estaba creciendo. ¿Lo suficiente para pagarme 57? 34. 34. Pero no me rasgué. Porque pude entender que el ingreso de las ciudades iba a seguir multiplicando en la medida que esas personas siguieran creciendo. La pregunta que te hago, ¿cuántas veces le hablé a esas dos personas? ¿Cuántas veces le presenté el plan? ¿Cuántas veces le llené el contrato? ¿Cuántas veces tuve que enseñarle? Una hasta que aprendieron y ya. Sin embargo, esas dos personas, 14 años después, siguen en el negocio. La diferencia que uno es diamante platino con más de 200.000 personas, muy hermosada. Y la otra, diamante internacional oro con más de 100.000 personas, Rafaela Santiago. Pero eso es ingreso residual. ¿Por qué? Porque en los 57.34, en la medida que el negocio fue creciendo y las redes se fueron multiplicando, ¿el ingreso fue qué? Creciendo. Hasta que año y medio después, el ingreso residual de la red había superado el de la profesión, pero yo hacía el negocio a tiempo que parcial. El de la profesión era a tiempo completo, 12, 13, 14 horas diarias. El de la red de mercadeo eran 2, 3 horas cuando podía. Ingreso residual. ¡Qué maravilla! Cuando uno empieza a probar el dulce de lo que es un verdadero ingreso residual, yo te digo una cosa, jamás, ¿tú sabes lo que es jamás? Jamás tú vuelves atrás. Es más, yo pienso en el pasado y me da escalofrío las 14 horas de trabajo. Pero para todo eso se requiere de un proceso. Inicialmente no podía comprenderlo, inicialmente no lo podía internalizar, inicialmente inclusive me sentía incómodo haciendo porque estaba acostumbrado con los ingresos lineales por 12 años de mi vida. Ingresos lineales era mi costumbre, era una costumbre de hacer una operación y que me pagaran. Trabajar por tiempo y que me pagaran. O sea, lo que me enseñaron mis abuelos y mis padres, trabajan duro y es fuerza de mucho para que trabajen todo lo que puedan. Pero hay otras formas. Quiero que sepas que esa no es la única. Hay formas de trabajar inteligentemente. Y esto es una forma de trabajar inteligentemente. Nos apalancamos unos con otros para lograr un mayor grado de libertad a través de construir redes de mercadeo, a través de ser un empresario desde el siglo XXI. O sea, el concepto de negocio, lo que es ser un empresario, es un empresario, es completamente diferente el empresario del siglo XXI en redes de mercadeo al empresario tradicional. Pero la economía del mundo va cambiando y no es estática. En el siglo XVIII en la economía, los grandes que tenían el poder económico del mundo eran los terratenientes. ¿Quiénes trabajaban allí? Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados, iban como empleados a trabajar en la agricultura. Pero llegó el siglo XX, la revolución industrial, sugieron los grandes empresarios del siglo XX y cambió la economía y ahora nuestros abuelos, nuestros padres, fueron a trabajar ¿a dónde? A las fábricas, a las corporaciones tradicionales, a los empleos tradicionales. Ah, pero ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, tiempos diferentes. Ya no estamos en el tiempo de la revolución industrial, estamos en la era del conocimiento, en la era de la globalización del mundo. Y yo no conozco negocios, de profesión que se adapte mejor a este tiempo como es el ser un profesional en la industria de las redes de mercadeo. Y a eso le estamos invitando a que tú puedas ser un profesional, un empresario. Algo referente al ingreso lineal. La venta es un ingreso lineal. El día que no venden no hay que ingresar. Mas sin embargo, yo consumo mis productos y el ingreso sigue ¿qué? Llegando, ingreso residual. Yo no sé que tú quieres, un ingreso lineal o un ingreso residual. Muy difícil. Entonces, si tú quieres un ingreso residual, tienes que estar dispuesto a pasar por un proceso. Ah, pero la gente dice, Herminio, yo quiero dos millones pero no quiero el proceso. Dime cuál es el secreto y enséñame la tajo cómo me gano un millón de dólares mensual, 500 mil mensuales sin pasar por el proceso. Yo quiero solamente el premio. Pues quiero decirte que esto no es una herencia. Tú le puedes dejar una herencia a tus hijos. Heredan un auto, heredan una mansión, heredan un capital tremendo y en 3, 4, 5 años lo pierden. Esto es un legado. Y el legado es diferente a la herencia. Porque lo que le ponemos legal para que algo sea permanente es conocimiento, sabiduría, experiencia, carácter, integridad, principios, valores, lo que tiene que ver con ser un empresario que aunque te quiten el dinero, te quiten las propiedades, te quiten todo, no te pueden quitar la transformación personal que tú puedes y lo comienzas y lo desarrollas en cualquier momento. Esa es la diferencia de una herencia y el legado. Y eso es lo que le estamos dejando al mundo a través de este proyecto. un legado para que un ama de casa, un carpintero, un guardia de seguridad, un veterinario, cualquier persona, cualquier persona que lo desee pueda construir un ingreso permanente, residual, que le permita vivir un estilo de vida como Dios manda. Un estilo de vida con prosperidad, con abundancia, con libertad. Ese estilo de vida que tú has anhelado. Yo lo que te puedo decir 14 años, alguien me preguntó hace unos días por Facebook que si esto era real. Y yo le digo, bueno, es real para el que lo cree, porque el que no lo cree jamás va a ser real. ¿Por qué? Porque hace 12 años atrás para mí no era real. ¿Qué era real para mí? E ingreso lineal. No podía comprender el ingreso residual, pero hoy en día para mí el ingreso lineal es un espejismo y para mí lo real es el ingreso residual. porque es mi forma de vida, mi estilo de vida. Este es lo que vivo el día de hoy porque soy un empresario del siglo XXI. Y a eso es lo que lo estamos invitando, a construir regalías residuales para que el resto de tu vida y tus descendencias puedan vivir de esto. Pero en mí, todo se suena muy bien, pero yo no quiero pasar. eso es ir a una conferencia, eso es ir a un seminario, eso es ir a una convención, eso es ir a leer un libro más, eso es ir a escuchar un audio civil, eso para mí son planulinas, eso es como que no... no hay transformación si no hay la forma de cambiar la forma de pensar ningún ser humano se puede transformar pensando de la misma forma el ser humano que yo era hace 14 años atrás, que Juan era 14 años atrás, era un guardia de seguridad un veterinario, pensábamos como guardia de seguridad y como veterinario no como empresario pero el proceso de experiencia de los libros, audio cd conferencias, nari, universidades convenciones, ese proceso fue nuestra universidad para transformarnos en verdaderos empresarios de este tiempo va a ser tu proceso para ti también pero tienes que estar dispuesto a mantenerte a persistir, a pasar por cada una de las etapas necesarias para que las etapas te puedan llevar a la comprensión del tipo de empresa, del concepto que tienes en tus manos de lo contrario no lo vas a poder comprender y la gran ventaja y la buena noticia que te puedo dar es que este negocio te da la gran ventaja y la oportunidad de empezar en pequeño para ir a lo grande pero hay gente que quiere ir a lo grande sin empezar en pequeño y usted te puede dar lo grande pero eso es una herencia y lo grande se pierde si no sabes cómo manejarlo pero si empezaste a estar en pequeño y empezaste por el proceso de experiencia y las experiencias te fueron formando te dieron las capacidades, las habilidades las fuiste desarrollando entonces esas habilidades, capacidades y ese discernimiento de lo que estás haciendo te permite conocer tu negocio no importa cuán grande sea por eso Juan puede manejar una organización de 200.000 personas pero como guardia seguridad no lo podía hacer ah pero como empresario del siglo XXI 14 años de proceso si lo puede hacer de igual forma te va a ocurrir si tú estás dispuesto a pasar por el proceso si yo recuerdo inclusive cuando yo me gradué de la universidad de medicina veterinaria yo tuve que pasar por un proceso también de experiencia para poder ser un buen veterinario ¿por qué? porque me acababa de graduar ¿qué tenía? conocimiento pero eso de por sí solo no es suficiente tenía conocimiento pero no tenía experiencia no tenía práctica y me recuerdo que con mucha ilusión abrí la oficina y llegó mi primer cliente por primera vez a la oficina pisó mi oficina mi primer cliente y dije ¡qué bendición! mi primer cliente estaba emocionado y es una señorita una señora con una toy pudding pequeñita como de 5 meses son así pequeñitas son casi personas que conocí todo y le pregunto señora ¿para qué me la trae? ¿para que esté enferma? y dice no, 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 no es que quiero operarla para que no tenga perrito porque ya hay por ahí perro rondeando y no quiero que me la vayan a hacerle daño a mi perra la señora estaba preocupada por su perrita y yo muy bien pero en el momento que me pongo a pensar operación esterilización busco en mi banco de memoria y no encontraba que yo hubiese hecho ninguna operación en toda mi vida sí, porque en la universidad a veces somos muchos estudiantes y el profesor pone a uno de ellos en una de las clases prácticas y en la clase que dieron la clase de práctica para esterilizar una perra un estudiante y como 40 observando y yo fui uno de los que observé la siguiente ¿cura qué? te horir yo qué hago qué le pido yo no le puedo decir que no voy yo sin veterinario eso fue lo que estudié para eso fue que me fui preparado ¿qué le dijo a esta señora? y mi mente estaba corriendo muy rápido entonces tú estás hablando en cuestión de segundos corriendo muy rápido dije señora no la puedo operar hoy porque tiene que traerte la engayuna así ya se la llevo para su casa me la traí mañana y la ayuda en tu granito primera hora y así lo hicimos se fue la señora ¿y qué hice yo? me fui a repasar los libros todas las fotos en el tiempo en el internet como estaba muy avanzado era más fácil hoy en día yo mirando todas las fotos de toda la cirugía los procedimientos todo lo que había que hacer para hacer la operación llegó la señora la mañana siguiente y se puede ir a su casa a recoger la tarde me la dejó allí la perrita la pensé todo iba muy bien le puse el tranquilizante perfecto le puse la anestesia le puse anestesia la perrita sacó la lengua la puse en la camilla la puse boca arriba limpié el aire la esterilicé todo el equipo esterilizado todas las luces prendidas todo listo perfecto para la operación según lo estudiaba todo iba muy bien hice la incisión en el área media perfecto todo bien la gasita la sangre todo exquisito y abrí un poquito ya la parte del músculo y medio abrí todo lo que estaba pasando hay un instrumento que se llama run que es para buscar los cuerpos uterinos que es lo que hay que sacar para poder esterizar la perra meto el run saco intestino estómago meto el run saco riñón tampoco meto el run saco perrita tampoco me puedo decir que estuve una hora buscando los cuerpos uterinos de la perra y no los encontré grave yo estaba ya sudando y sudaba y sudaba y sudaba y yo decía si no le voy a encontrar esta cosa parece muy buena y busquen y busquen la toy poodle la toy poodle lo que no sabía porque la perra que yo he visto en verano ya no ha sido una perra grande es que los cuerpos uterinos son casi como un hilito hasta que en un momento hago así y veo eso tan pequeñito como un hilito que parecía la textura yo dije esto tiene que ser bueno esto es suturé corté corté para adentro señor que esta perra no pueda parir más de su vida todo cerré la perrita se despertó contento se la llegó la señora y yo vuelvo que vaya con fe por ella ¿por qué te cuento esto? porque a través del proceso oye bien al principio me tomó casi hora y media hacer esa operación pero luego vino otra y luego vino otra y luego vino otra y otra y ¿sabes qué ocurrió? que llegó un momento que la misma operación la podía hacer en 30 minutos con los ojos cerrados con los ojos cerrados ¿qué pasó? deben contarle el final de esto ¿se acuerdan que como amigo en algún momento llegué a ser su asistente? lo que él nos dice que meses más tarde regresó a la misma señora con la misma perra y la perra venía con 5 perritos viene caminando la señora yo estoy sentado en la piedra y llega hasta aquí no sé si yo era muy decente ella un índice decía doctor y esto y él buscando respuesta decía señora ¿usted cree en milagros? señora yo sí yo también bueno si usted cree en los milagros quiere decir que si usted cree que no puede sí puede se puede transformar puede cambiar su forma de pensar y puede llegar a ser un empresario en el siglo XXI ¿por qué no? dígame una sola razón oye bien dígame una sola razón por la cual usted no puede ser un empresario en el siglo XXI exitoso con prosperidad en este proyecto dígame una sola razón a lo mejor me dirá pues no tengo estudio ¿quién es un guardia de seguridad que no está borrado que lo hizo? a lo mejor me dirá pues no tengo tiempo ¿quién es un veterinario que no tenía tiempo que lo hizo? no hay excusa yo no le puedo aceptar excusa la única excusa que puede haber es que uno mismo se da pero la realidad es que a través de 14 años he visto tanta gente lograr el éxito en esto porque son gente que no se dejaron influenciar sino que se enfocaron en lo que querían lograr y lo hicieron por eso si quieres verdaderas regalías residuales tienes que estar dispuesto a pasar por un proceso de transformación y tú me dirás Hermine ¿y cómo puedo yo pasar por ese proceso? ¿qué me puede transformar? para eso tenemos un sistema un sistema educativo creado por la International Networker Team que son una serie de pasos sencillos simples ah pero la repetición de esos pasos la práctica de esos pasos diariamente continuamente constantemente es lo que te va a ir cambiando la forma de pensar hasta que tus habilidades tus capacidades tus destrezas se vayan desarrollando hasta que puedas actuar hablar pensar y ser un empresario del siglo XXI entonces te garantizo que cuando en ese momento que ya lo eres no tienes que pensarlo ya entonces puedes ver que la gente que hace una cosa diferente son los anormales al principio la gente nos ve como anormales pero después tú ves a la gente como anormales no es posible que esta persona no se dé cuenta de esto cuando puede trabajar dos o tres horas diarias ganarse tal vez diez mil veinte mil cincuenta mil dólares mensuales en vez de estar trabajando diez o veinte horas para ganarse mil doscientos dólares mil quinientos dólares por favor por favor aquí la puerta está abierta para todo el mundo quien quiera cruzarla bienvenido porque la puerta está abierta para todo el mundo esto no es un exclusivo élite que han sido gente procesada con grandes liderazgos no porque todo el que empezó en este negocio empezamos en cero yo empecé en cero Randy Marero empezó en cero Juan Rosano empezó en cero Rafael empezó en cero lo te digo cero cero experiencia cero negocio cero dinero cero producto cero cheque pero estuvimos dispuestos a que tener fe en lo que teníamos y eso es fundamental tener un propósito por el cual hacerlo si tú vienes aquí sin un propósito vas a abandonar muy rápido debes de tener tiempo para reflexionar y pensar el por qué estás dispuesto a sacar de tu tiempo porque es la materia que está hecha la vida para invertirlo en esto porque si tú estás claro en ese propósito en el primer obstáculo en la primera dificultad vas a abandonar porque la vida está llena de obstáculos y dificultades y el principal obstáculo no está afuera está dentro de uno ahí está el principal obstáculo es obstáculo mental que empiezan los miedos empiezan las dudas yo no sirvo para esto yo no puedo yo no puedo lograrlo no puedo alcanzarlo lo subestimamos realmente pensamos pero yo el hijo de Pepe y de Ramona yo yo puedo ser un empleado toda la vida si eso fue lo que me dijo mi papá si eso fue lo que me dijo mi maestro pero no tiene que ser así yo he visto a través de 14 años alrededor del mundo gente como tú y como yo que creyeron en este proyecto que estuvieron dispuestos a trabajar esto como tienen que trabajar que estuvieron dispuestos a tener la disciplina muy importante disciplina para quedarse para no abandonar porque hay gente que abandonaron antes de tiempo pero el proceso requiere un tiempo para cada persona el negocio es el mismo tenemos el mismo plan la misma compañía los mismos productos el mismo sistema el mismo equipo pero el proceso va a ser diferente para cada uno porque hay personas que pueden tener adelantado el proceso de liderazgo si el proceso educativo de su educación universitaria si pero requieren otras cosas requieren tal vez a esa persona de trabajar con su carácter tal vez trabajar con su autoestima tal vez trabajar con las relaciones humanas y otras personas tienen adelantado el proceso de relaciones humanas y de su carácter pero entonces les falta la parte técnica y la parte educativa por eso el proceso va a ser diferente para cada uno pero yo te puedo garantizar algo que el que se queda el suficiente tiempo requerido para aprender los principios para dominar los principios para dominar y conquistarse a uno mismo entonces no hay otra cosa que no puedas lograr que no sea el resultado de la prosperidad financiera que no sea estamos en tiempos de libertad ¿qué precio estás tú dispuesto a pagar por tu libertad? la libertad no tiene precio a través de la historia de la humanidad se han dado muchas finas por la libertad países millones de personas han perdido la vida por la libertad será importante esa idea pero aquí estamos hablando de otro tipo de libertad diferente a libertades que nos da la democracia estamos hablando de libertad que tiene que ser conquistada por tu esfuerzo por tus decisiones por tu dedicación por tu coraje por tu trabajo por tu disciplina son una serie de libertades que cualquier ser humano sobre este planeta tierra y en esta nación más que en cualquier otra nación porque es una nación muy bien la primera en estos tipos de negocios 21 antes era 28 31 billones se mueven en los Estados Unidos en la industria de redes de mercadeo oye habrá potencial en un negocio habrá potencial habrá potencial pero ¿quién logra explotar ese potencial de mercado? aquellos que están dispuestos a pagar el precio de su libertad esa libertad de vivir donde quieras vivir porque tienes el dinero para comprar la casa de tus sueños esa libertad de viajar cuando quieras viajar porque tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo cuando tú quieras si quieres viajar viaja si no quieres viajar no viaja si quieres vacaciones las tomas cuando quieras si no no las tomas porque es tu decisión ese nivel de libertad nos da opciones de elección da opciones de elegir eso es uno de los derechos que tenemos los seres humanos y es un derecho inherente dado por Dios el derecho a elegir las cosas que tú quieres de la vida tú puedes elegir ser feliz como en un cielo tener un infierno porque tú lo eliges tú puedes elegir ser una persona exitosa como puedes elegir vivir en escasez toda la vida y en pobreza es una elección las oportunidades siempre están y son grandes nos tocan la puerta constantemente los ángeles tocan la puerta pero lamentablemente no creemos o pensamos que no podemos ¿qué precio estás dispuesto a pagar por tu libertad? la libertad de irnos de tu papá tu mamá en necesidad y poderlos ayudar porque ellos te dieron la vida la libertad de poder ayudar a tus hijos a que puedan ir a tener una buena educación la libertad de explorar el máximo de tu potencial porque estás en el propósito de tu vida algún precio hay que pagar por eso tú sabes lo que poder es explorar el máximo de tu potencial tú sabes cuál es la tragedia más grande sobre este planeta tierra la gente que desperdicia su potencial porque dicen no vale la pena si lo que me pagan es un salario ¿para qué me voy a esforzar? pero no se dan cuenta que esa forma de pensar los arrastra a tener una vida de escasez constante porque Juan cuenta en su historia que aunque era guardia de seguridad él siempre se proponía ser el mejor guardia de seguridad pero esa actitud mental es una actitud que va reforzando tu ser a tal grado que cuando vende la oportunidad tú la puedas capitalizar y tú la puedas aprovechar al máximo ¿qué precios estás dispuesto a pagar por tu libertad? yo no sé pero cuando uno está en este planeta tierra que es la única vida que vivimos aquí en este planeta tierra en otro plano ya es diferente pero aquí hay una sola vida y a veces como si nos quedaran 80 años o 100 años de vida y lamentablemente se va así en un abril y cerrar ¿qué vas a hacer con los días que te quedan? ¿qué vas a hacer con el tiempo que quedan? ¿qué historia le vas a dejar a tus nietos de a tus cartas para nietos? ¿mi abuelo hizo algo que cambió la historia y rompió la cadena de la pobreza en mi familia? ¿o mi abuelo simplemente nadie sabe ni cómo se llamaba? hoy tienes la oportunidad y la tienes en tus manos y ese es uno de los precios que hay que pagar con la libertad de hacer lo que sea que hay que hacer siempre y cuando sean cosas buenas para tu crecer como ser humano y alcanzar los límites que Dios dice Dios para ti yo lo quiero gracias gracias